¡Ey, mi buenas chavales! Hoy estamos con un nuevo vídeo y vamos a jugar el Stamble Guys. Nos vamos a comprar skins de aspecto épico o mejor y después vamos a jugar una o dos partidas. Venga, empezamos ya. A ver, dale un 7. A ver, ¡el panda! Vale, tiramos a ver, ¿eh? ¡Una ole! ¡Ale! ¡El zorro! ¡La reina! ¡Sí! ¡El rey! ¡Ya tiene pareja! ¡Ole! ¡Uy, casi uno especial! ¡Casi! ¡El emperador verde! ¡El pingüinito! ¡El jabalí! ¡El jabalí! ¡Solo tres nuevas! ¡Y no tengo el oso! ¡Venga, a ver, otra 10 tiradas más! ¡El demonio azul! ¡Kiara! ¡Sí! ¡Pero! ¡La reina! ¡Ole! ¡Ya tengo la fría! ¡El ninja! ¡Viva! Me gusta. El jabalí. Si te olías de nuevo. El esqueleto verde. ¿Y ahora de nuevo? Bueno, pero esto me gusta. Pues tiramos otras líneas. El caballero oscuro. El T-Rex verde. El legendario. El legendario. Si, eso me gusta. El japonés. El oso. El oso negro. El león. Escachi. Bueno. El león escachi. El pingüinito. El buzo. Casi. Casi. Casi todo cae una legendaria. Y ahora podemos. Mira, seis por un. El treinta y seis. Está muy bonito. Pero está nada mal. El oso. El limón negro. El limón negro. El robótica. El robot y cartón. El robot y cartón. Está muy bonito. Doctor Egg. Olé. Doctor Egg. Doctor Egg. La Gisa. El T-Rex azul. Y ya está Pero podemos más Una, dos, tres Pues dos El rey Lord Byron Al ya me tocó, me gusta Otra vez Sobre Lord Byron Bueno, pues moneditas Y nos da para Un amiguito Venga, vamos El demonio Y ya no podemos más Bueno